Su salud colectiva es un punto de llegada de distintos procesos que van a confluir en el En el 96 fueron las primeras reuniones con Ana y con Leonardo Huerta, en el 98 lanzamos la primera cohorte de la maestría, después vinieron la especialización en gestión en salud, después la especialización en epidemiología, después en el 2005 lanzamos la revista Salud Colectiva, después vino el doctorado en Salud Colectiva y en el 2011, con un subsidio que dio Alicia Kirchner, construimos el edificio que es el Instituto. Es decir que es una confluencia de distintas experiencias que éramos en sus orígenes, porque a su vez tiene un antecedente entre el año 87 y el 93, que éramos médicos, pediatras del hospital de niños, que teníamos una crisis entre la alta tecnología y los problemas de salud de la gente, hicimos una jornada de atención primaria de la salud. Ahí empezó el grupo a preguntarnos cosas que no eran parte de la facultad, ni era lo que se planteaba en los hospitales, que era un poco el trabajo comunitario, el trabajo en los centros de salud y el trabajo en los territoriales. Así que el Instituto, hay que verlo como un punto de llegada de una cuestión de procesos de montones de compañeros y compañeras, con mucha colaboración de muchos profesores latinoamericanos, y con una fuerte formación nuestra en Brasil. ¿De dónde viene el concepto de salud colectiva? Ahora te iba a preguntar por eso, digo, ¿y por qué es salud colectiva y no salud ACK? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, hay una vieja discusión sobre el tema de lo, primero, que salud es una cosa imposible de definir, si vos ves la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es imposible, el perfecto estado de bienestar bio, psíquico, psíquico y social, pues no existe ninguna persona, un robot para eso. Eso marca la dificultad del objeto, entre comillas, de salud. Hay muchas posiciones, ya en el siglo XVIII, sobre que la medicina era un hecho social, eso lo va a plantear John Peter Frank en Alemania, y decía, la miseria es la madre de todas las enfermedades. Carrillo, que va a pasar por Alemania, yo creo que ha tomado contacto con esa frase en algún momento, porque él va, cuando está acá en Argentina, va a plantear como ministro, va a decir, frente a la enfermedad, frente a la enfermedad, que genera la miseria, frente al infortunio de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades, son unas pobres causas. Marcada, marcada fuertemente la cuestión social. Es decir que, la medicina social aparece ya allá en el siglo XVIII. Después, otra fuerte figura fue Henry Seageris, en Estados Unidos, que era un suizo, que escapaba del nazismo, que va a ser un referente muy fuerte para toda la medicina social latinoamericana. Después va a aparecer una medicina social latinoamericana, que se va a adjetivar, que va a tener una matriz marxista, estoy hablando de los 60-70, y después en Brasil, cuando ese concepto de medicina social, que era visto por las dictaduras como algo rojo, también era criticado por la palabra medicina, que no implicaba o no abarcaba a todas las profesiones y trabajadores. Entonces, por el lado, había una tensión con el concepto de medicina, que en Brasil lo van a reemplazar por salud, y social lo van a reemplazar por colectivo. Salud colectivo es un principio muy fuerte en la sociología, donde se plantean, estudiamos individuos o colectivos, lo individual y lo colectivo. Brasil va a desarrollar eso, pero lo desarrolla en una mezcla de desarrollo conceptual y temores con las dictaduras. Nosotros adherimos a ese concepto básicamente porque adherimos, y porque además no es correcto el concepto de medicina, porque hay un montón de otras profesiones que trabajan y que no se ven reflejadas en el concepto de medicina. Cuando Pasteur aísla las bacterias, empieza un modelo, que es el modelo Pasteuriano, que es el de las infecciones. Ahí van a tener un rol muy fuerte los infectólogos. Esa herencia que es dominante hace que un infectólogo sea presentado como un epidemiólogo, lo cual no es un sinónimo. Una cosa es estudiar las infecciones y otra cosa es estudiar lo que estudia la epidemiología. ¿Qué estudia la epidemiología? Estudia la distribución, la frecuencia y las calidades de los procesos salud, enfermedad, atención. No estudia solo las enfermedades. Por ejemplo, yo podría hacer epidemiología del embarazo. Yo puedo hacer epidemiología de los accidentes automovilísticos. Es decir, es una mirada colectiva sobre los eventos de salud, de enfermedad, de muerte, de unas poblaciones. Es decir, tiene una mirada poblacional, no una mirada individual. Hay antecedentes muy claros en la misma Argentina. Emilio Coni, que era un higienista prepasteuriano, él decía, yo no soy médico de personas, soy médico de ciudades. Y Emilio Coni estaba preocupado con el agua corriente, las cloacas, es decir, con el saneamiento, que es el movimiento de los higienistas, muchos de los cuales estaban fuertemente ligados al positivismo. Ahí empezamos a meternos en entrecruzamientos epistemológicos y filosóficos, donde vemos lo social con el positivismo, lo social con el marxismo, lo social como parte de los gobiernos populares, que no hacen nada más que colocar un tema que es de muchísima importancia, como es la enfermedad y la muerte. Nosotros aceptamos cualquier disciplina. Es más, si vos vieras a los estudiantes, tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos gente egresada de la carrera de la UNLA de diseño visual, es decir, tenemos gente, educadores populares, es decir, no formamos médicos. Si queremos, tenemos interés que vengan los médicos, porque es necesario, digo, dar una disputa con la concepción de la ideología médica, esa visión medicalizada. En cuanto al respecto a los marcos teóricos, algo que siempre aprendimos con Mario Testa, no nos importa la postura ideológica de la persona que escuda clase, sino aceptamos cualquier postura ideológica siempre y cuando la pueda defender. Es decir, que la pueda defender, que la pueda argumentar, ¿por qué? Porque en ese sentido no tenemos ningún plurito. Lo que no queremos es loros repitiendo, sea de donde sea. Queremos gente que piense. ¿Por qué? Porque generalmente los egresados universitarios han tenido a lo largo del tiempo un empobrecimiento teórico muy grande. Ya lo decía Ortega y Gasset, Ortega y Gasset decía que los universitarios son los bárbaros modernos, porque cada vez saben más de menos. Y eso se visualiza claramente cuando vos haces una reunión social y se reunieron todos los oftalmólogos. La pareja del oftalmólogo, que fue, sale de la fiesta y dice eso me embole, no vengo nunca más, porque se pasaron a hablar todo el día de la retina, glaucoma y otras cosas. Es decir, termina estudiando una cosa tan pequeña, tan pequeña, que realmente empobrece intelectualmente. En ese sentido nosotros tratamos de problematizar, seguimos a Burdieu con aquello de hay que objetivar al sujeto objetivante. No me importa lo que piense, sí me importa que sepa lo que piense. El problema que hay con la medicina empieza en Estados Unidos en 1910 con el informe Flesner, que reordena la medicina y la hace la medicina que conocemos ahora, centrada en el hospital, y después de la Segunda Guerra Mundial con la explosión de la gran ciencia de los americanos, que tecnologizan mucho. Y lo que ha habido es una separación, es decir, que se intenta, y el capitalismo es muy fuerte en eso, es romper el vínculo entre el trabajador de la salud y el usuario. Y lo intermedia con un aparato o con una máquina. Al intermediarlo, obviamente, eso empieza a costar más caro. ¿Estoy hablando contra las tecnologías? No, no estoy hablando contra las tecnologías. Pero estoy diciendo que el 80%, y está demostrado epidemiológicamente, el 80% de los motivos de consulta son temas banales, que se resuelven en un diálogo, que se resuelven en un conocimiento del otro y lo que le pasa al otro en su singularidad. No necesito un aparato. Yo necesito hacer una tomografía computada a cada persona que me consulta. Entonces, esa cuestión de interponer la tecnología en el medio está provocando grandes disturbios en los procesos relacionales. Yo creo que lo hemos comentado en otro reportaje que me hiciste. Es decir, eso aparece fuertemente. La gente se queja, el médico no me toca. Entonces, lo que tenemos que cambiar, y esto lo hemos publicado, hay que cambiar el eje de la institucionalidad. Hay que ir de las grandes instituciones sociales a pequeñas instituciones sociales a escala humana. ¿Por qué? Porque cuando más crece son ingobernables. Eso está. Norbert Elías, un sociólogo del siglo pasado, decía, ¿cuándo hay más conflicto en una organización? Cuando son muchos, cuando no se conocen, y cuando no se conoce lo que hace el otro. Las organizaciones, un gran hospital, una gran universidad, en la medida que va creciendo, va llevando a eso, con lo cual lo que hace es aumentar el conflicto. Tendríamos que pensar las organizaciones sociales pequeñas, muchas, pero pequeñas, hechas a escala humana, para que puedan conocer a sus estudiantes, conocer a sus compañeros, y hacer pequeños grupos que sean mucho más eficaces y eficientes que pensar la gran universidad o el gran hospital. ¿Pero por qué hacemos? Porque no tenemos teoría. Entonces pensamos con el modelo de la fábrica. La gran hospital. Entonces vamos a tener el hospital Posada con 7.000 trabajadores. Una egresada nuestra es directora por segunda vez. Bueno, vos hablás con ella y decís pobre mujer. Un secretario de salud, psicólogo, egresado nuestro, decía, yo al final de la tarde no me voy, huyo. ¿Por qué? Porque los problemas sociales no es la tangibilidad del trabajador material. Le piden 10 cajones y hace 10 cajones y terminó. El trabajo social es infinito, se reproduce, son como si fueran conejos. Porque si alguien no, es la dinámica de lo social. Es como el trabajo doméstico. El trabajo doméstico se reproduce para sí mismo. No es que uno tenga mala suerte o que pertenece a tal signo del zodíaco. Lo social tiene una capacidad de reproducirse muy diferente a cómo funciona el capital. La producción y la tangibilidad del producto. Si no entendemos eso, vamos a seguir sufriendo con estas organizaciones. Eso lo trabajamos muy fuertemente. Y lo más confortable es que cuando les explicamos esto, los trabajadores lo entienden y se sienten tranquilos. Es decir, como muchas veces yo digo, le sacamos el trabajo a los psicoanalistas porque logran entender el padecimiento. Recuerdo en este momento una nutricionista, estaba en San Martín de los Andes y venía de Buenos Aires, me había pasado por la Pampa, y cuando explico esto, la chica dice, yo pensé que era una nube negra que me perseguía a mí. Claro, porque ella iba cambiando de provincia, y siempre encontraba lo mismo. ¿Qué es lo que encontraba? Encontraba en los pies una organización social. En su cabeza que llevaba una pirámide donde era todo racional y producían autofía, todo eso no existe. Lo que podemos hacer es orientarlos a la página del instituto, donde tienen dos programas. Un programa cronológico, donde está la secuencia, inclusive pueden elegir el día, y otro programa temático, y ver en los temas las mesas que resultan de interés, porque hay temas totalmente diferentes. Hay 67 actividades, van desde cuestiones urbanas, cuestiones de la pandemia, de la epidemiología, de la gestión, de cuestiones alimentarias, de cuestiones antropológicas, de la violencia, de las revistas científicas. Vamos a presentar el primer juego, un juego que usábamos en clase, que ahora lo transformamos junto con la gente de informática en un juego didáctico, gratuito, para indicadores epidemiológicos. Se va a presentar una mesa que articula el proceso de traducción de la revista al inglés, que lleva un nombre que es un chiste que hace Claudia Berto, la directora del traductorado, que se llama Remando en dulce de leche repostero, que es una cosa que yo escribí en un artículo, y que después una traductora le fue a preguntar cómo se traduce el inglés Remando en dulce de leche repostero, en la cual es una articulación entre la revista, el traductorado de la UNLA, y una argentina que dirige un posgrado en Estados Unidos, y ahí va circulándose, y sin pagar un peso, se volvió agrogando a traducir la cuestión al inglés. Es decir, hay montones de temas, todos los temas que tienen que ver con la salud colectiva, viendo el programa, van a empezar. Hoy empezamos ya con Cecilia Minayo, que es una referente en estudios de la violencia en América Latina, y todas esas mesas van a ser parte del canal de YouTube del ISCO, que van a estar ahí para el libre acceso. La pandemia es un gran disruptor, siempre un gran disruptor social, lo dijimos desde el inicio, digamos, estamos en un laberinto. Es decir, si vos te pones, lo mirás infectológicamente, epidemiológicamente, en una mirada muy acotada, hay que hacer aislamiento, hay que hacer cuarentena, se acaba la pandemia. Lo que pasa es que no podemos, además, y ahí empieza lo que pasa en los países desiguales. No tenemos un Estado que pueda darle un subsidio a cada uno de los ciudadanos para que no trabajen durante tres meses. Tampoco tenemos habitantes que tengan una casa que les permite tener aislamiento, ni tenemos gente que tiene agua potable que pueda lavarse las manos. Entonces, la solución sería parar el país y vacunar a todos. Pero las vacunas aunque tengan plata, no las puedes conseguir. Hay diez países que concentraron el 70% de la vacuna. Entonces, ojo con hacer lecturas simplistas del debe ser en la Argentina, porque Argentina no tiene las condiciones, sobre todo saliendo del desastre que hizo Macri, que es el gran problema de la pandemia, es la desigualdad en el acceso a las vacunas y el peligro que eso implica. Yo el otro día lo hablaba con Gerardo en el programa de él, es decir que, ojo, porque me vacuno yo, se vacuna mi familia, se vacuna mi pueblo, se vacuna mi país, pero el riesgo de la pandemia sigue estando porque mientras no estemos todos, todas y todes vacunados, el virus se va a seguir multiplicando, va a seguir produciendo mutaciones y alguna de esas mutaciones puede superar las capacidades que tiene de generar anticuerpos con la vacuna. Esa ruleta rusa estamos jugando, lo que pasa que el capitalismo le importa tres pitos y no, porque era un momento fuerte para una gran movida de los organismos internacionales para comprar, repartir, cosas que no se está pudiendo hacer con el proyecto de la OMS y para liberar patentes para que los países empiecen a producir. Algunos van a decir, ah, pero no hay capacidad, no importa que no haya capacidad, por lo menos hay países que tienen capacidad y no están produciendo y hay otros que empiecen a tener porque puede haber otras pandemias. Entonces es un momento en el cual tenemos que pensar en términos de humanidad, no en términos de tasas de ganancias. Esto no se está consiguiendo y estamos jugando la ruleta rusa, no como Argentina, que Argentina viene muy bien con su porcentaje de vacunación y va a entrar rápidamente en poco tiempo en los 50%. A mí me preocupa, ya no Argentina, me preocupa África o algunos otros países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque yo también soy vulnerable a que ellos no se vacunan. No puedo tener una mirada tan cortoplacista, tenemos el 80% de vacunación en los argentinos y los países limítrofes y África, el continente. Entonces esas son las cuestiones de las miradas. Lo que hay que hacer está claro, lo que pasa es que no se puede hacer, yo no puedo ir a una villa a decirle lo que deben hacer, estoy totalmente descontextualizado. Y si pensamos, las normativas son hechas para gente de clase media, por lo menos. Esas son las contradicciones, por eso dije, la peor pandemia son las desigualdades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!